Antes de empezar a trabajar con el programa, vamos primero a ver algunos conceptos relacionados a lo que es Access. El concepto fundamental del trabajo con Access es el de base de datos. ¿Y qué cosa es una base de datos? Es un conjunto de datos relacionados, interrelacionados, que suelen pertenecer a distintas categorías o temas. El objeto de una base de datos es el almacenaje de información, en la cual el usuario va a poder manipularlo con facilidad y con rapidez. También podríamos decir que una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información mediante tablas. Las tablas son los elementos principales en toda base de datos. Ahora, ¿qué cosa es Access? Access es un software orientado a la gestión de base de datos. Con Access podemos organizar, podemos relacionar los elementos de una base de datos mediante formularios, informes, consultas, búsquedas y otros como las macros y los módulos que son elementos mucho más complicados. Vamos a poner un ejemplo en el cual se puede utilizar Access. Imaginemos una empresa, una empresa como por ejemplo una farmacia o una botica. En una farmacia vamos a encontrar muchos datos relacionados, por ejemplo, al medicamento. El nombre del medicamento, la fecha de medicamento, la fecha de vencimiento, qué empresa ha sido proveedora de ese medicamento, cuánto hay en stock. También, por ejemplo, también por ejemplo la persona que atiende esa botica, por ejemplo, el nombre de la persona, su sexo, su DNI, el código de la persona que normalmente en toda empresa se manejan los códigos. De repente los datos de los proveedores, qué farmacéutica ha proveedora de tal medicamento de repente a la botica. Vamos a ver un ejemplo práctico en el cual vamos a encontrar un ejemplo mejor de lo que es Access y lo que podemos hacer con él. Vamos a imaginarnos un sistema de biblioteca. Toda base de datos que ya está relacionada, a eso se le llama un sistema, un sistema de base de datos. En una biblioteca, si nos podemos pensar un poco, vamos a encontrar un conjunto de libros. Organizados de repente en estantes, de repente por cursos, por horarios. Pero al momento de intentar relacionar los libros, vamos a relacionarlos directamente con los estudiantes. Que es decir, para este caso serían los usuarios quienes van a usar esos libros. Entonces, de repente el usuario, dependiendo de sus necesidades, va a requerir de ciertos libros. Pero esas consultas lo va a hacer al empleado, que para este caso es el bibliotecario. O sea, ellos, usuarios con empleado, se van a relacionar entre sí. Y van a hacer justamente la relación a través del elemento básico que es el libro. Pero también en todo este sistema, vamos a encontrar a los proveedores. Que pueden ser de repente editoriales o personas que donan o que venden los libros y que proveen de material a la biblioteca. Si nos damos cuenta, los usuarios se van a relacionar al empleado en sí. Porque de repente van a hacer pedidos, consultas. Pero de repente los usuarios no van a tener una relación directa con los proveedores. En cambio los proveedores iban a tener una relación directa de repente con el empleado o quien administra la biblioteca. Antiguamente, todos estos datos, todas estas relaciones se hacían mediante hojas y folders. A los que antes le llamábamos archivos. Y se guardaban, por ejemplo, los datos de la persona, los datos de los usuarios. Que cuantos libros de repente se prestaban diariamente. Actualmente lo hacemos mediante la computadora. Y esa relación de todos estos datos, lo que antes se hacía en hoja. Y a esa organización de esos datos, es lo que nosotros actualmente le llamamos sistema de base de datos. Y vamos a hacerlo a partir de software diseñado específicamente para hacer un sistema de base de datos. Que son los gestores de base de datos, como es el caso del Access, con el cual vamos a trabajar posteriormente. Ya hemos visto que para trabajar con Access, tenemos que trabajar básicamente con tablas. Ahora, ¿qué cosas son las tablas en Access? Una tabla en Access es básicamente una recopilación o una colección recopilada de información. Que está en forma organizada y que es el objeto principal de una base de datos. Si tenemos un sistema de base de datos, lo primero que tenemos que hacer es de repente ver el funcionamiento de esa base de datos. Y ver lo que ya en un curso avanzado de base de datos se le llaman lo que son entidades. Ahora, ¿qué cosa es una entidad? En una base de datos vamos a recopilar información de repente de personas, objetos, de repente relaciones entre ellos, y todos esos datos, de esos objetos, de las personas, lo vamos a relacionar dentro de tablas. Entonces, una entidad está relacionada con una cierta tabla. Por ejemplo, si hablamos de la entidad persona, ¿qué podemos encontrar de una persona? ¿Qué características? Por ejemplo, podemos encontrar el código, el nombre de la persona, el apellido, el DNI, y la dirección. A esas características de la persona, que en una tabla normal se le llama columnas, en Access y en una base de datos se le denomina campos. Entonces, en este ejemplo, en esta tabla, vamos a encontrar cinco campos. Código, nombres, apellidos, DNI, y dirección. Las características particulares de cada persona, las vamos a llamar registros. Por ejemplo, a esta persona, José Luna Arenas, que tiene el código 3, y que vive en la avenida Los Robles, guarda una información particular de una persona. Y esas informaciones particulares, ese conjunto de informaciones, en Access y en toda base de datos se le denomina registros. Ahora que ya sabemos qué hacer con Access, vamos a trabajar propiamente con el programa. Para ingresar a Access, nos vamos al botón de Office, todos los programas, y dentro del paquete de Office, vamos a ubicar a Access 2007. Una vez dentro del programa, Access nos va a mostrar la pantalla de introducción, en la cual nosotros vamos a poder escoger, desde una plantilla en blanco, hasta una plantilla prediseñada. ¿Qué cosa es una plantilla prediseñada? Es una base de datos que ya está semi-terminado. Y que de repente ya podemos escogerlo, y solamente completar los registros nada más. Pero el objetivo del curso, en sí, es trabajar con una plantilla en blanco. Entonces, damos clic ahí, a una plantilla en blanco, base de datos en blanco. Y en esta posición vamos a ubicar el nombre. Vamos a determinar nuestro nombre, que para nuestro caso va a ser el sistema de biblioteca. Sistema de biblioteca. Y para crear nuestra table de datos, le damos clic en crear. Pero, hay que tener cuidado que si es que estamos en una computadora que tenga un congelador instalado, como por ejemplo el D-Freeze, vamos a guardar nuestra base de datos, pero va a ser en vano. Puesto que en forma predeterminada, Access guarda en el disco local C, donde está el sistema operativo, y en la carpeta de mis documentos. Y si está el congelador, va a ser en vano. Entonces, para cambiar la ubicación de nuestra base de datos, le damos clic en el botón examinar, y escogemos otra ubicación. Para este caso, otra posición de nuestro disco, por ejemplo el disco local E, vamos a ver. O lo más aconsejable es guardarlo directamente en el USB, para no tener problemas de que si en la máquina perdí los datos o no. Ya aparece el nombre que le hemos agregado hace un momento, y le damos abrir. Aceptamos. Y ahora sí le damos clic en crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!